Voy para allá, Capi. Estoy cruzando con la cortina de humo. La comunidad de Project Reality en Latinoamérica está creciendo rapidísimo. Los videos que subo de PDR tienen un montón de visitas y los servers están llenos casi todos los días. Por eso hoy les traigo una guía actualizada a todos los que se quieran bajar PDR y empezar a repartir bombas granadas y libertad cada vez. ¡Atrás, atrás! ¡Ay, me machuca! Y no, no voy a hacer esa boludez de... Ya no me la voy a desinstalar porque ya lo tengo... No, yo me voy a desinstalar PDR y te voy a mostrar paso a paso desde cero cómo es que se instala. Antes que nada, primero, andate a la descripción del video y entra a la página oficial de PDR. Acá vas a ver las noticias, que los desarrolladores actualizan cada cierto tiempo y los foros de juego. Hoy nos interesa ir acá, a Descargas, en Downloads. Presta atención a esto. Dice, Project Reality es una instalación autónoma que no requiere una instalación previa de Battlefield 2 para funcionar. En criollo rápido, no descargues Battlefield 2, papo, que no hace falta. De paso, les comento los requisitos mínimos. Necesitas un sistema operativo Windows 7, 8 o 10, 2,4 GHZ dual-core mínimo, 3 GB de RAM, 11 GB de espacio en el disco duro, una tarjeta gráfica de 128 MB al menos, Direct 9 de audio compatible y 256 KB por segundo de conexión superior. Bueno, ahora que eso ya quedó claro, tenemos tres opciones para descargar los instaladores. La primera es por torrent. No te voy a explicar cómo funciona la torre, todo el mundo sabe cómo funciona la torre. Después está ModDB y la opción de la página del juego. Para la opción de la página de Project Reality, toca en Download Now. Estas opciones son sólo de dónde vas a descargar el instalador. Muchos me dicen, si descargo el server de COSO de Estados Unidos, ¿solamente voy a poder jugar con gente de Estados Unidos? No, no te preocupes. Esto es solamente para que te vaya más rápido la descarga de un server que está más cerca tuyo. Un ejemplo, si vos vivís en algún lugar de Europa, te bajas el Mirro de Europa y si sos de Asia, te conviene el de Australia y... bueno, es así. A nosotros nos queda más cerca Brasil, entonces vamos a elegir el server de Brasil. Ahora fíjate esto. Me da que la descarga va a tardar cerca de una hora por acá, así que lo voy a cancelar. La última opción, y la mejor para mí, es desde ModDB. Una vez le das clic, te va a llevar a esta página. Sólo dale clic para descargar y fíjate. Sólo va a tardar entre 18 y 13 minutos, así que yo lo voy a dejar descargándose acá. Una vez termina la descarga, nos vamos donde quedó guardado el archivo que descargaste. Vas a extraer el fichero zip. Te va a aparecer esto. Hacemos clic en Autorun, después en Install. Aceptamos la licencia sin leerla, como unos tarados, como siempre. Elegimos dónde va a quedar la instalación del juego y lo dejamos instalándose. Una vez que se termine, nos vamos al escritorio, abrimos el acceso directo y nos va a dar la opción de jugar con Steam o solos. Ahora, por esta, préstame atención, le vamos a dar a Offline para jugar solos. Acá vas a ver las redes de PR, las opciones, etc. Nosotros vamos a elegir Play. Toca en Manage Profiles, Create Profiles, Create New Profiles. Y fíjate que solo te deja Offline de momento. Escribí un nombre y dale a Create. Listo. Ya tenés un perfil para practicar contra los bots. Solo tenés que tocar el perfil y darle acá en Play. Nada más. Ahora vamos a hacer un perfil para jugar contra otras personas en online. Cerramos todo, abrimos de nuevo y esta vez marcamos acá, en este cuadradito, y le damos al logo de Steam. Lo del cuadradito es para que una vez que vos inicies sesión, no te tengas que loguear todo el tiempo. O sea, cada vez que abrís el juego tenés que loguearte. Así que, luego de que le des al logo de Steam, te va a aparecer esta pantalla. Para jugar online, primero tienen que actualizar el juego. Le das a Aceptar y dejas que se actualice. Si no actualizas, no vas a poder jugar online. Aclaro. Listo. Ya está actualizado. Ahora, hagamos un perfil online. Marcamos acá. Hacemos clic en el logo de Steam. Te va a pedir que inicie sesión. Una vez que ya lo hayas hecho, tocas acá, después acá, y ya podés crearte un perfil online. Dale a Play, Manage Profile, Create Profile, y créate un perfil como lo hiciste para jugar solo. Seleccionó el perfil, dale a Play, y ya está todo listo para jugar. Para el PvP, solo dale a Despliegue, actualizá si hace falta, y ahí vas a ver los servers. Te recomiendo muchísimo el server del LATAM Squad, que espero, creo que les voy a hacer algún videito hablando de ellos en especial un día de estos. No te vayas a olvidar de darle los permisos del Firewall, o no vas a poder jugar con nadie. Y bueno, eso es todo. Estate atento que se vienen más guías de PR la semana que viene. Hasta luego. Gracias por haber llegado al final del video. Si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte y dejar un like. No dudes en compartirlo con un amigo y comentar lo que gustes. Acordate que sos bienvenido a unirte a la comunidad en nuestro grupo de Facebook y server de Discord, donde vas a poder participar de los eventos del canal, jugar con otras personas y más. Un agradecimiento especial, muy especial, a todos los que donaron al canal hasta ahora. Cada aporte económico me ayuda a dedicarle más tiempo a crear contenido para todos ustedes. Sin nada más que agregar, hasta luego. Cuídense mucho. Bye, Victis. Victis.